¡Suscríbete al canal! Hoy, Luke Smith, el director de Destiny 2, ha lanzado el director Scott con un montón de información sobre lo que piensa de lo que ha ocurrido últimamente, lo que tienen planeado para el futuro y ese va a ser el resumen, ¿vale? Luego lo veréis al detalle, ¿vale? Porque es un documento muy completo, ¿vale? Que tengo que traducir para vosotros, así que luego veréis un vídeo al detalle sobre eso, es muy importante. También al final de este vídeo pasaremos por las notas del parche de la última actualización que ha sido lanzada hoy, ¿vale? Que trae unos cuantos cambios y ya, sin más relación, vamos a comenzar con ello porque es que si no se alargan mucho los reinicios. Antes que nada, pasemos por Eva Levante, ya que estamos con el solsticio. Como veis, nos ha traído los contratos vacío de riquezas, invaciable, la forma del vacío, no va nunca atrás, regodéate en el vacío y el de la semana en todas partes, en todas las cosas. Ahora, para no alargar tanto los noticiarios, voy a hacer esto, ¿vale? No voy a mencionar lo que hay que hacer con los contratos, simplemente pasaré por encima y si queréis verlos detalladamente, pues para ese momento el vídeo, ¿vale? Así, pues, nos ahorramos eso que no es necesario. Luego, en cuanto al elemento del día, es de vacío, ¿vale? Así que sacadle partido al elemento de vacío en la zona aérea europea, suerte con las recompensas. Luego, ya que estamos aquí, vamos a continuar con el armero, que esta semana nos ha traído los contratos semanales de... Espera, está cargando. Oye, pinche armero, enséñame los contratos, ¿ven? Vale. Tenemos el contrato Calibración Local y Calibración de Campo. Como modificadores tenemos el de Resistencia y la Empuñadura de Ícaro. En cuanto a contratos para clanes, tenemos los contratos... Ocasional, Luchad Siempre Juntos, Equipo de Incursión y Un Asunto con Calus. En cuanto a incursiones, tenemos el de No Pasar para Último Deseo, Una para Todas y Todas para Una, para Azote del Pasado, y Victoria Total para Coronar el Dolor. Suerte con ellos. En cuanto a el nómada, nos ha traído los contratos de... Sí, señor, soy determinante y Gages del Oficio. Y luego, Benedicto, que sigue intentando barrer, pues nos ha traído los contratos Benevolencia, Prueba de Lucha, El Abrazo del Emperador y Tesoros Venerados. No sé por qué me cuesta esta palabra. En cuanto a la araña, tenemos el contrato Se Busca, Hacha de Sangre, que se encuentra en Io. A Petra Bench podréis encontrarla en el Litoral, justo aquí. Y esta semana nos ha traído la misión Mensajero Roto, la aventura Guerra por la Ciudad Onérica, el Desafío Ascendente, que enseguida os muestro dónde está, y Portal Entre Mundos. Para llegar al Desafío Ascendente, tenéis que seguir el camino que estáis viendo de fondo en pantalla. Estoy dirigiéndome a los jardines, enseguida abro el mapa para que veáis dónde estoy. Justo aquí abajo, vale, y por aquí llegaréis al Desafío Ascendente. Solo tenéis que seguir el camino de fondo en pantalla y activar una de las cinturas, vale, porque ahora mismo no la tengo activada. Por eso no veréis el portal literalmente, pero sin problemas. Ahora os explico exactamente dónde se encuentra. Ahí estamos, la buena Esparro. Vale, entonces os venís aquí detrás de este monito, detrás de estas rocas. Justo aquí encontraréis el portal. Suerte con ello. En cuanto al reinicio de actividades y recompensas poderosas, tenemos la de Hada 1, que os pide forjar dos moldes de arma. El del Tesoro de Calus, que os pide abrir cuatro cofres. El de Hawthorne, que os pide 5.000 puntos de experiencia para el clan. El de Eucora, que os pide completar 20 contratos cualquiera. Luego en Destinemos tenemos el modo de juego de esta semana de Crisol. Ofensiva, sacad de partidos si os mola ese juego, para variar. Luego, como siempre, nos piden completar 5 partidas para el desafío semanal. En cuanto a Gambito, tenemos 3 partidas para el Gambito Normal, 4 para el Supremo, 4 de nivel 3 para la Decisión. Eso nos da 100 puntos, si lo hacéis correctamente los 3. Hoy, por cierto, los modificadores son los mismos que los de Vanguardia. Ahora pasamos por ellos. En cuanto a las misiones, primero tenemos Combustión, Esperanza, La Entrada, Más Allá del Infinito y Peregrinaje. Y los modificadores de Vanguardia de esta semana son Quemadura de Arco, Apagón, que hace que los ataques cuerpo a cuerpo sean mucho más poderosos y el radar esté desactivado, así que prestar atención. Y Granadero, así que sacad de partido a las Granadas. Luego, como siempre, nos piden completar 3 partidas para el desafío semanal. Luego, en cuanto a Asaltos, los modificadores son los mismos, los de Vanguardia. Nos piden completar 3 de estos usando el mismo elemento que el de la semana, que en este caso es Arco. En cuanto a Ocasos, tenemos la Terminal de Prespicacia, Espira Invertida y Árbol de Probabilidades. Suerte con ellos. Luego, por otra parte, como siempre, Petra Vence nos pide completar 2 de sus contratos semanales y el punto crítico esta semana lo encontraréis en la Zona Muerta Europea. Vamos a ver si esta vez... Ahí está, ¿vale? Esta semana sí tenemos operación, ¿vale? Aquí la tenemos, se llama Anti-Antiaéreos. Suerte con ella. Luego, ya terminados con esto, vamos a pasar rápidamente por lo que tiene Eververso antes de pasar a las notas del parche. Así que, test, vamos a ver si merece la pena esta semana lo que traes. Antes que nada, cruzar los dedos por buenos exóticos. Bueno, un poco de polvo, algo es algo. Vale, de fondo podéis ver lo que podéis comprar con plata, cosa a la que no le vamos a prestar mucha atención porque ya tiene su propio de esto. Aunque esta casa mola, se ve guay. En fin, tenemos la Esparro Aullido del Viento, la nave exótica, cristal a ejes de cab, el gesto espejito, espejito, no sé si pillarme, me estoy guardando ese polvo para el brillo y para la próxima temporada, no sé qué hacer con mi vida con el polvo. En fin, esto es lo que podéis comprar. Bueno, esto siempre está aquí, en verdad no va a variar, así que vamos a pasar a otra cosa. Aquí hay aún más cosas que podéis comprar con plata. Si queréis verlo, pues para ese momento del vídeo ya está. Y luego más cosas, esto también nunca varía, más cosas que podemos comprar con polvo. Luego, tenemos el gesto exótico, jugada ilegal, vamos a echarle un rápido vistazo a ver qué tal está. Ah, vale, bueno, sí, me parece que ya lo he visto hacer por ahí. Luego, tenemos la carcasa boya, la carcasa sombreada, la nave cometa veraniega, la microminia, así que si aún no la tenéis, aprovechad, vale, tengo que pillarla. ¿Tengo que pillarla? Vale, ya la tengo. Vale, si aún no la tenéis, aprovechad. Luego tenemos el gesto, choque de caderas y proyección tesoro enterrado. Luego, estas, no sé si nos pasará por los consumibles, pero ahí lo habéis tenido. Ahora vamos a pasar rápidamente por las notas del parche. Si queréis ver el artículo completo, abajo en la descripción os dejaré un link de las notas del parche. Ya os aviso que en este caso no son muchos cambios, vale, pero son algunos importantes. Por ejemplo, en cuanto a solsticio de héroes, el paso del objetivo de armadura de solsticio que pide derrotar 100 minijefes en la zona muerta, perdón, zona aérea europea, ha sido actualizado y ahora solo requiere 50 minijefes en lugar de 100, o sea, la mitad de progreso. Ya os avisé de ello, en plan, hace un tiempecillo cuando se supo para que dejarais de farmear en todo caso porque es que, Dios, lo que hay que farmear esta temporada para conseguirlo todo. Y Dios, vaya caída más tonto a ese. En fin, estoy leyendo mientras juego, vale, no estaba mirando. En fin, además de eso, también, completar la fase del jefe cuenta como 5 bajas de minijefes, vale, así que es mucho más fácil pasar ese paso que era uno de los más tediosos y por los cuales la comunidad se estaba quejando. Pasando a otro tema, en momentos de triunfo, la finalización de momentos de triunfo se ha extendido hasta el 17 del 5 en lugar del 27 del 8, vale, así que hasta el 17 de septiembre tendremos para poder disfrutar de los momentos de triunfo y sacar las recompensas que le pertienen. Luego, la posibilidad de reclamar la camiseta de momentos de triunfo se ha extendido hasta el 17 del 9 también, hasta el 17 de septiembre con lo que, pues, también podéis haceros con ella. Pasando a otro, los colibrís. El mini colibrí, el que justo he comprado antes en Eververso ahora tiene efectos adecuados para su tamaño. No sé muy bien a qué se refieren con eso porque, ya os digo, acabo de comprarlo, ya me habéis visto y no sabía muy bien a qué se refieren con lo de los efectos pero igual podéis comentármelo abajo en los comentarios. Y al margen de eso, para terminar tenemos en cuanto a colecciones, los emblemas Lobos Desatados e Infierno Prismático, que son los de temporada, vale, los de los eventos que, bueno, eventos... Ya sabéis, lo de Lente Prometeo y Señor de los Lobos pues ya se pueden recuperar en colecciones, vale así que si los borrasteis por error, ahora ya podéis recuperarlos que ya os dije que había un error, que no lo borrasteis por eso, que no se podían recuperar ahora ya pueden recuperarse y los que lo borrasteis, que sé que algunos lo hicisteis, pues podéis ir por él. Y esto son todas las notas del parche de la última actualización 2.5, 2.1 y todo lo que nos tienen que decir en las notas del parche. Como os digo, luego os voy a subir un vídeo muy importante y al detalle mostrando, o sea, bueno, explicando las palabras de Luke Smith en cuanto al estado del juego y el futuro cual es muy importante, vale, es una primera de tres partes que ha preparado y ya os digo no podéis perderos el próximo vídeo así que estad atentos a eso y nada más Y nada más, guardianes espero que os haya gustado el vídeo, os haya servido de ayuda espero que te hagáis un muy buen día y prestadle atención al vídeo de después, que está interesante suscribíos si no lo estáis para no perderoslo y nos vemos en el próximo vídeo, que será en brevas ¡Adiós! Oh sí, muy importante es muy probable que el directo de hoy por cierto, saludos a estos suscriptores el directo de hoy muy probable lo empezaré más tarde vale, saludos a todos estos suscriptores lo empezaré sobre las 11 o 12 de la tarde-noche en España que son como las... las 5... sí, bueno, las 4 o 5 del mediodía en México, ¿vale? así que más o menos sobre esa hora podéis esperar el directo os avisaré en mis redes sociales también pero claro, como voy a tener que traducir todo eso y hacer otro vídeo, pues eso que empezaremos un poquitín más tarde hoy el directo ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos!